Duerme soñando, con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante, alucinante Tan lleno de amor La vida, la vida, la vida que es la vida Tratar de entenderla se nos va a la propia vida Tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte Lo que acontece es preparación de la muerte Pero es absurdo ocuparte de este estudio Cada año, segundo, segundo No es tan profundo dormir soñando En la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta Sueña la parte presente y no del futuro Porque de esto nunca estás tan seguro Acá tus enojos, sin seguir el libre Afuera tus despojos, llena tus maletas de responsabilidad Deja para mañana tu personalidad